Este ejercicio que hemos dado es el ejercicio de base para entrar a las prácticas respiratorias avanzadas. Con una planificación teúrgica, el estudiante y el practicante de la alta magia, de la magia espiritual, la teurgia, tiene la energía necesaria para realizar ese arte de vivir mágicamente. No es vivir la magia solamente al hacer un ritual, sino comprender que todos los momentos están llenos de magia. Si sabes ubicar tu mente en ese aspecto, porque si la pones en otro estado tu mente, entonces cada lugar y cada momento te trae preocupaciones, problemas, recuerdos. No. Cultiva la voluntad, aprende la concentración mental y vive cada instante y cada lugar que ocupes en tu destino mágicamente. Y verás como tu sed se va a llenar de armonías, de una visión de la vida muy distinta a la que tiene la persona común.